Bueno, pues hoy vengo a grabar un vídeo Ustedes saben que yo soy de los que normalmente no solo graba el vídeo Aunque algunas veces de vez en cuando se me gusta grabar alguno Para subirlo al canal, ¿vale? Bueno, pues voy a grabar uno porque es que Hay cosas que yo no entiendo Y no me entran en la cabeza Y lo veo todos los días Lo veo todos los días Es decir que eso es cuestión de un día, ni de dos, ni de tres Es cuestión de todos los días Lo vivo en mi ciudad, lo vivo en mi barrio Y lo vivo en muchísimos sitios de España Donde uno tiene conocimiento y lo ve Y es que, ¿cómo es posible que haya gente Que no haya trabajado En su puta y miserable vida Que no hayan sabido lo que es dar un paro al agua Vamos, estos que van a pedir la vida a la hora de saltarlas a la hora Y resulta que viven muchísimo mejor Hasta diez y quince veces mejor que los que trabajamos Los que llevamos toda la vida reventados trabajando Como en mi caso ya con los huesos de acecho He hecho polvo de tanto trabajar Y yo soy de los que pienso Estas son las democracias que tenemos Estas son las democracias solidarias Estas son las democracias que Que no sé, que tenemos que estar aguantando Yo siempre digo que un país Donde los que no trabajan Salvo excepciones Viven muchísimo mejor Que los que no trabajan Es porque algo Algo Está fallando Algo está haciendo mal Y es que, ¿entiendes? Algo está fallando Y muy gordo Y lo peor no es eso Lo peor es que no se ve solución No se ve que vayan a arreglar el problema El problema no tiene visa De que lo arreglo Porque precisamente en ese chollo Y en ese juego Van incluidos muchísimos millones de votos Porque claro Cuando hay gente que no trabaja Y no trabajan No vive mejor que los que trabajan Todo el mundo sabemos por lo que es ¿Vale? Y hay muchas paguitas Muchas paguitas de por medio Paguitas que cobran Paguitas que cobran por aquí Paguitas que cobran por allá Y una paguita por allí Y otra paguita Más El dinero en negro Más esto Y al final de lo que yo digo Los que no trabajan Viven mejor que los que trabajan Y somos los que trabajamos Los que tenemos que estar aguantando A esta gente manteniéndolo Y encima son ellos Los que te miran por encima del hombro Y encima Y encima tienes tú Que estarle agradecido a ellos Que hay que tener Poca vergüenza ¿Vale? Lo que las cosas me gusta Decirlas claras Porque si no las digo claras Aunque duela y no guste Yo sé que no me van a dar a ningún Nadie le va a dar a ningún me gusta ¿Por qué no? Porque vivimos en una sociedad Donde dicen la verdad A nadie le gusta Me van a llover los comentarios Fuertes Pero es la verdad Y es lo que pienso Y es lo que se está yendo Todos los días Repito En un país En donde los que No trabajan Viven mejor que los que trabajan Es porque hay algo Que no está funcionando bien Pues nada Lo dicho Si queréis Le dais a la campanita O registráis Y le dais a like Y me insultáis Si queréis En la caja de comentarios Venga Un saludo Y le dais a la campanita Un saludo Gracias.